Con Doris Lara, es la nueva delegada zonal de la Secretaría de Deportes de la Zona 3. ¿Cuáles son las expectativas que llega a asumir al cargo? Bueno, un cordial saludo de lo que es la Secretaría del Deporte, Coordinación Zonal 3. Las expectativas para nosotros de seguir con los planteamientos dirigidos desde planta central, seguir los lineamientos y sacar adelante lo que es la coordinación. ¿Me puede dar un pequeño perfil suyo? Claro, tengo 31 años, vengo trabajando en lo que es la coordinación, en el área de planificación. Llevaba lo que es el tema de los organismos, se conoció a fondo lo que es el tema de presupuesto, los beneficios que tiene cada organismo. Pues se ha venido trabajando así consecutivamente y conociendo de lo que es la coordinación.